Así es gente, nos hemos quedado Oh, eh, eh, señorita, eh, eh, eh ¿Qué me está viendo? Sí, así es gente, estoy en calzoncillos Mi casa está a la venta Y bueno, así pasa, ¿no? ¿Qué me ves, eh? Hay algo sumamente importante y es que debemos de conseguir trabajo ¿De qué podría trabajar? En este momento, como pueden ver, tengo cero dólares en mi cuenta bancaria Estoy literal quebrado Estoy en la quiebra Supuestamente en este lugar dan trabajo Aquí en el hangar, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a ver si podemos ayudar Vamos a ver cuánto pagan No, no me quieren dar el trabajo Hot dogs, hot dogs baratos Pásenle señorita, pasenle Cómprame uno, por favor Así es, he emprendido Un carrito de hot dogs Delicioso, ¿primer cliente? Ay no, ya se va, no Alguien cómpreme un hot dog Lo primero que vamos a hacer cuando vendamos algunos hot dogs Vamos a comprarnos ropa Pero sí, sí, voy a esperar Un cliente, un cliente Señor, señor, un hot dog Están buenísimos No, no, no Hot dogs a un dólar A un dólar, repito Así es, tuve que llegar a esto, ¿no? A ser bailarín profesional Y vean esto Acaba de llegar la gente Oh, 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 Franklin ¿Qué hace? Qué bueno que funcionó Es momento de atender ¿Cuántos hot dogs va a querer, señorita? Un hot dogs, perfecto Servido, siguiente cliente Otro hot dog, perfecto Sale otro Tres dólares Otro dogo Cuatro dólares Excelente, señorita Va a querer unos también Cinco dólares Perfecto Lo he logrado Lo he logrado He logrado vender cinco hot dogs Voy a dejar mi puesto Voy a ir a comprarme ropa en este momento Esto está saliendo increíble Pero necesitamos más dinero Chaquetita nueva Dos punto cinco dólares Me voy a ir a la quiebra Podría vivir con calzoncillos Pero no Hay que ponernos pantaloncillos también Estamos en cero dólares Pero lo importante es que tenemos pantalones Creo que es bueno Así que es momento de seguir intentando conseguir dinero Y creo que sé qué puedo hacer Ahora el siguiente plan es convertirme en piloto privado Pero sobre todo comprar un vehículo En este momento Vamos a ser pilotos Así es Estamos en posición Creo que traemos gente con nosotros Así es Dos pasajeros Vámonos Ahora mismo salimos de aquí Dejamos la ciudad atrás Vamos en camino Hacia nuestro destino Y eso está saliendo mejor De lo que yo esperaba Así Opa Opa Hemos llegado casi al destino Estuvimos a punto de morir Pasajeros Abrochen sus cinturones Porque esto se puede poner Un poco feo Tenemos un poco de turbulencias Vamos llegando a la zona Y Aterrizamos Creo que me llevé a un pájaro Ahora mismo hemos aterrizado De la mejor manera Frenamos Danos Y salvos Creo que nos pasamos del punto Es más Déjenme Pongo un poco de reversa Pero al final de cuentas Lo importante es llegar Aterrizamos aquí Así es Así es ¿Cuatro dólares? No la puedo creer Pagaban más Vendiendo hot dogs Y bailando sexymente En calzoncillos Ahora mismo Tengo que seguir buscando trabajo Porque en efecto Creo que es momento De subir de nivel De comprar una motocicleta Pero hay un problema Todas cuestan cinco dólares Vamos a seguir caminando Un poco por aquí Vamos a seguir viendo ¿Qué tranza hay? ¿Qué, qué hermano? Uy Esta está buena Muchacho Tengo un trabajo Ve esta ubicación Y te pagaré mucho dinero Recupérame mi motocicleta Salimos de aquí Ahora mismo No sé por qué estoy hablando así Pero sí Soy muy malo Soy muy malo Buenas tardes, oficina Hemos llegado al barrio Sí, donde inició Absolutamente todo Tenemos que recuperar Esta motocicleta Al parecer van a pagar Demasiado dinero Y bueno La verdad Es que tengo un poco de miedo Con lo que me voy a encontrar Realmente Yo creo que voy a pelear Contra demasiados sujetos Vamos a ver A qué se trata Eso probablemente Pueda ser fácil Vamos a comprobarlo Eso no tiene nada de fácil Eso, eso Voy a morir No ocupaba el dinero No, no, no Mejor sigo mi camino Tranquilamente Ok, en este momento Estoy armando un auto Sumamente equipado Para esta misión Lo que voy a hacer Va a ser conducirlo A exceso de velocidad Y una vez llegue ahí Bueno Yo voy a saltar Y ellos quedarán Completamente Hechos Pedazos Vamos a ver Si funciona mi plan Otro por aquí Otro por aquí Arriba Y bueno Espero brincar Antes de que esto reviente ¿Saben? Ahora mismo nos subimos Al auto Esto va a salir Sumamente épico Todo sea para conseguir dinero ¿No? Tengo miedo Tengo miedo Tres Dos Uno Vamos ¡Pum! Increíble Todo sea para conseguir el dinero Creo que lo hemos logrado Creo que he podido Entrar bastante bien ¿No? Vamos a ver si es cierto Vamos a comprobarlo Y ese lo hemos logrado En su cara Oigan Ningún carro reventó Eso es lo más extraño ¿No? Nos subimos justamente por aquí Y lo tenemos Lo hemos recuperado ¡Vámonos! Salimos de aquí Con las motocicletas Espero me paguen Un buen dinero Vean esto Hasta acá ¿Ese es mi carro? Este es el carro Que hicimos ¿No? Y ahora que me paguen Lo más importante Será comprar nuestra motocicleta Sí Hemos llegado a la zona Estamos justamente aquí Tenemos la motocicleta Justamente intacta Y aquí está hermano Es momento de pagar Por tu buen trabajo Ten ocho dólares ¿Ocho dólares? ¡Pum! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Mira hermano Yo no quiero problemas Mejor me compro Esta motocicleta Así es Justamente la que nos robamos Es la que me voy a comprar Y ahora tan solo Tenemos siete dólares Pero eso no se puede quedar así Tenemos que seguir Consiguiendo Más dinero Y subiendo de nivel Obviamente Tenemos que hacer algo Esperen un segundo Creo que no tengo armas ¿Saben? Ok Tan solo nos quedan cinco dólares Creo que ya sé Que podríamos hacerte Y creo que irá Carreras de motocicletas Y comienzan Las carreras Más épicas De la historia Así es Hay un montón De conductores Hay un montón De motocicletas Así es Somos 50 conductores Ay no Creo que voy a perder Gano Ok Son dos vueltas Perfecto Creo que vamos En una posición privilegiada Creo que puedo ganar La carrera Vaya me encantó Haber comprado esta motocicleta ¿Saben? Ahora mismo Victoria ¡Sí! Primer lugar Lo hemos logrado Y ahí vienen Todas las motocicletas Vean esta locura Ahora sí Este es el tipo Él te vende los barcos Vean esto Creo que están a la venta Tres barcos solamente ¿Cuál podría comprar? Podría comprar dos ¿Saben? Podría comprar dos barcos No lo sé No lo sé Vamos a verlos a un lado Vamos a ver qué tal Y bueno Vamos a comprar un barquito Pepito viene aquí conmigo 5 dólares Nada mal A ver Por acá había visto otro Creo que se ve un poco más elegante Pequeño Pero elegante Nada mal Nada mal Podría comprar ese O podría comprar este naval Este de militares Es una locura Debería de comprar este ¿Cuál comprarías tú? El número uno Que es justamente este El número dos El de allá O el número tres El pequeñito de allá Hemos comprado Nuevo barco Vean esta locura Y tan solo me costó 5 dólares Tiene cocina Que nunca en la vida utilizaré Tiene una sala Me gusta Me gusta lo que Me están volteando el barco Oigan por cierto ¿Cuál barco se compraría en ustedes? ¿Qué está pasando? Nos están volteando Creo que es momento de marcharnos Vámonos aquí Vámonos Tiburones No lo puedo creer ¡No! La moto acuática Esto se está saliendo de control Tenemos que irnos Vámonos Vámonos Listo Hemos embarcado Eso está increíble Ahora mismo tenemos que conseguir más dinero Para comprar esa locura Un edificio Así es Franklin será dueño de un edificio Pero antes tenemos que robar La casa de Wolverine Listo Tenemos la casa de Wolverine 007 Casi me llevo ese perrito Ahora mismo Vamos a abrir la puerta Vamos a entrar Espero que no me despedacen Supuestamente el auto que tiene aquí Es de oro Sí Así es Podremos sacar Mucha pasta ¿No? Mucha pasta He logrado infiltrarme en la casa Desde aquí veo mi nuevo edificio Oigan se ve sumamente épico ¿No? Vamos a ver si puedo destruir su casa al final Ponemos esto por aquí Motocicletas Autos exóticos ¿Una bóveda? No venimos por la bóveda hermanos Oh Se ve así No se mueva nadie Esto está en automático Así que lo voy a dejar por ahí Vamos en modo sigilo Y ahora No lo puedo creer No lo puedo creer Mil Siete Dólares Tenemos en este momento Somos casi millonarios Ok Eso es más que suficiente Yo salgo de aquí Me voy Me marcho Vengo por el auto de oro Y ahora me voy a infiltrar justamente por aquí También voy a derribar esto No hay cámaras de seguridad ¿Verdad? Hay gente hecha pedazos por todos lados Ok Aún ni robamos el auto Y ya tenemos mucho dinero Eso es bueno Eso es bueno Uy Vean esta locura No se ve que sea de oro ¿Saben? Pero bueno Lo importante es venderlo Lo importante es robárnoslo Colocamos esto por aquí Esto por acá Y ahí está Ahí está Wolverine No lo puedo creer Creo que está demasiado enojado Creo que tenemos que salir de aquí ¿Es indestructible? ¿Es indestructible? ¿Cómo rayos es esto? Bueno Tengo que irme Tengo que agarrar ese vehículo Pero sobre todo En 3, 2, 1 ¡Vamos! Reventamos Su casa ¿El auto está intacto? Sí, ¿verdad? Ay, qué bueno Salimos de la casa Creo que eso no es bueno Me lo llevo de corbata Y lo he lanzado Hasta el infinito Y más allá Creo que sí Creo que he terminado con él ¿No? Increíble Tengo Un super auto de oro Ahora simplemente Hay que venderlo Estamos llegando a la zona Y les tenía una sorpresa Y es que voy a comprar Un auto sumamente exótico Tenemos a Simeón Justamente por aquí Es momento de hacer tratos Hermano Tengo un vehículo para ti No lo puedo creer Tenemos medio millón de dólares Y absolutamente todo en GTA V Cuesta tan solo 5 dólares A ver, a ver, a ver Creo que ya vi cualquiera Me voy a llevar este baby Si hay algo que teníamos que hacer aún Hay algo muy importante Que es justamente visitar mi nuevo edificio Mi nueva torre Qué locura Y tan solo me costó 5 dólares Wow Qué loco es esto Lo hemos logrado muchachos Tenemos un barco Un edificio Un Lamborghini Por 5 dólares Aquí desde la cima del éxito Claro que sí baby Vean esta locura Así es como lo logramos El día de hoy Si te gustó el video Deja tu me gusta ahora mismo Suscríbete al canal Para más videos diarios Y sin más que decir Nos vemos En un próximo video